Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días La posibilidad que todos tenemos de poder realizar nuestros sueños Es lo que hace que nuestra vida sea realmente interesante Amigas, amigos, los sueños pueden convertirse en una total realidad En nosotros mismos está el buscar que ello sea posible Si nos empecinamos, si nos apoyamos y si buscamos hacer una realidad nuestros sueños Claro que nos vamos a hacer una auténtica y total realidad Amigas, amigos, hagan de su sueño una auténtica y total realidad